Marta León, una madre cubana con una pierna fracturada, fue abandonada por su hijo en la selva del Darien, mientras hacían la travesía hacia Estados Unidos desde Ecuador. Al parecer, la mujer fue abandonada hace varios días por su hijo, llamado Lázaro, en una zona de la selva entre Panamá y Costa Rica. Su hija, quien recibe actualmente en Brasil, tras ver el video, ha pedido ayuda para recuperar a su madre. En un grupo de Facebook, el migrante cubano, que se identifica como Yacel Yacel, puso el desgarrador video de la mujer suplicando ayuda. Marta León. Marta León, su hijo Lázaro la dejó abandonada acá. Abandonada, muriéndome. Tiene seis días aquí. Seis días. Tiene la pierna fracturada derecha. Sí. Según comentarios en la publicación de la hija, Marta León es originaria de la lisa en La Habana. Según puede leerse en las redes sociales, gracias a la difusión del video, la señora ya está en un hospital de Panamá con varias heridas. Del hijo, quien aseguró presuntamente que su madre había caído por un barranco y murió, no se sabe actualmente nada. Recientemente trascendió que casi 250.000 migrantes irregulares cruzaron la selva del Darién con rumbo a Estados Unidos hasta finales del mes de julio, según autoridades de Panamá. Cuba se situó al cierre del año 2022 en el cuarto lugar entre los países con mayor número de migrantes que cruzan esa selva, superada por Venezuela, Ecuador y Haití con 22.435.